Y que de esa manera puedan llegar a un cambio que beneficie a todo el mundo. Al funcionar como restaurante tiene horarios más acotados, tiene una serie de exigencias adicionales, incluso para la venta de alcohol. Así que hay todo un tema de por medio que pudiera solucionarse así, Nacho también. Sí, sí. Brevemente también consignar que a través de la página del club llamamos, llamé a quien respondió como un administrador para ver y obtener también algún tipo de respuesta con respecto a las denuncias que realizan los vecinos, con la situación que se generó durante el domingo hacia el día lunes y lamentablemente tampoco quisieron referirse al tema. Así que eso también dejarlo bien en claro. No sé, don Osvaldo, brevemente porque tenemos que ya ir cerrando el tema a una acotación con respecto a... Una cosa nomás, Karina. Sí, efectivamente, para que la gente pueda entender, ¿no es cierto?, la transacción es un documento, un escrito, en el cual se pone término a un conflicto de carácter judicial para solallar o terminar con una situación eventual. Y él se comprometió a hacerlo y yo creo que la buena fe, como dice el Código de Conseguir, se presume. Y en este caso nosotros podríamos entender que efectivamente así él lo va a realizar el dueño representado por su abogado en definitiva y entre colegas nos vamos a entender y vamos a terminar con esta situación. Termino diciendo lo siguiente. Sí. No tengo ni tendré ninguna discriminación con la gente extranjera. A mí lo que me interesa es que la gente extranjera puede venir a bailar, puede venir a hacer lo que quiera, pero siempre respetando el orden público, las buenas costumbres y la moral. No, y lo otro es que lo hagan dentro del local, que es lógico cuando uno va a bailar. O sea, yo primera vez que veo un caso donde no sé si a esa gente que baila afuera le cobran entrada o no, porque eso sería más ilógico todavía, que le cobren entrada y bailen en la calle. Entonces, en definitiva, además se exponen ellos también a una serie de situaciones que se puedan producir en la vía pública. Le queremos agradecer a Marcela, a Osvaldo por haber estado con nosotros. Esperemos que esa sea la vía de Soluciona y mantenemos el contacto con ustedes para que nos vayan contando si es que efectivamente el dueño de este lugar va a hacer el cambio y va a empezar a funcionar ahí un restaurante que permita que todos convivan de la mejor manera posible. Muchas gracias, Nacho, también por el despacho. Que estén muy bien. Son las 4 de la tarde en punto. Vamos a retomar el contacto hasta ahora con Dani Muñoz, que está en Yumbel. Habíamos mencionado que estaba monitoreando el estado de esta casa que ha permanecido con un tercio en el aire. Es impresionante la imagen. La hemos seguido durante toda la jornada porque este es el efecto que ha provocado una especie de brazo, de vertiente del río Laja que se abrió en la zona. Esto debido al enorme caudal que transportaba y que fue socavando el terreno, Dani. Así es. En realidad, Cari, el agua que está al frente de nosotros es el estero Batuco, pero se llenó producto de que abrieron las compuertas de una de las represas que, si no me equivoco, vendría siendo Santa Bárbara. Eso al menos nos dijeron los vecinos en la mañana y que producto de eso, del auto caudal que tenía justamente el río Laja, es que pasa a llevar justo el frente de esta vivienda y es justamente el agua que empieza a socavar este sector provocando que esta vivienda quede prácticamente colgando. Sin embargo, se acaba de producir una situación que es bastante insólita, Cari, que es la imagen que estamos viendo en pantalla en donde esta retroexcavadora que estaba cumpliendo la función de trasladar los troncos y las ramas hacia el sector que está más lejano hacia nosotros se quedó atrapada. Y no es primera vez que pasa, sino que es segunda vez que ocurre durante la jornada de ayer, la misma retroexcavadora quedó ahí instalada e incluso no puede realizar ningún tipo de movimiento. Y la única opción que hay es que la retroexcavadora que está ya a distancia del lugar, que es la que está al lado izquierdo, tú me estás ayudando en las imágenes, manita, se pueda acercar aquí al sector y intentar levantarla de cierta forma. Nos llama profundamente la atención porque cada una está cumpliendo una función distinta. La primera está tratando de retirar todas las ramas, la que quedó atrapada y la segunda está tratando de empezar a armar un muro de roca. Y te quiero pedir, manitas, que podamos caminar hacia acá para que podamos describir el movimiento que se está realizando ya hace más de una hora aproximadamente. Están llegando estos camiones con muchas rocas, con mucho peso, y lo que tienen que hacer ahora es literalmente lanzar las rocas hacia abajo. Es tercera o cuarta vez que está este camión lanzando estas rocas para poder formar una especie de muro cari para impedir, en este caso, que el agua del caudal siga llegando hacia la casa. Acá el objetivo es que el estero se reduzca, forme solamente un camino que sea mucho más estrecho, que no tenga una anchura tan amplia como la estamos viendo ahora, que me atrevería a decir son más de 30 metros. Incluso el ruido que se escucha es que justamente se está levantando este camión tolva, botando todas estas rocas que están cayendo más abajo. Y luego hay una retro, que es la que está funcionando, que finalmente arrastra todas estas rocas para ponerlas justo en las líneas de árboles que están frente a la casa, Cari. Sí, Dani, es literalmente una obra de ingeniería lo que están haciendo ahí porque están con pizarra. O sea, ¿y quiénes son las personas que están ayudando ahí? Porque llama la atención, mira, están con pizarra, dibujando, por así decirlo, cada uno de los pasos que se van a seguir. ¿Quiénes son las personas que están colaborando con la señora Rita, que es la dueña de la casa? Nosotros la conocíamos ayer también. Sí, este es un trabajo que está realizando el gobierno. Mira, hay dos partes, podríamos decir. Parte del Ministerio de Obras Públicas se están trabajando acá con sus propias maquinarias para poder hacer lo que yo te especificaba. Justo al frente de la Casa Verde, para que tú te lo puedas imaginar y la gente también en sus casas. Hay una cantidad de árboles, si hacemos una numeración, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y varios de troncos bastante delgados. Si usted forma una línea imaginaria, es ahí donde justamente se quiere repartir esta cantidad de rocas, de bolones, de piedras que son bastante grandes para impedir que el estero avance hacia la casa. ¿Qué es lo que se va a producir? Una especie de cuello de botella. Porque la anchura del estero, por el lado izquierdo de la imagen, es mucho más ancho y una vez que se empiecen a esparcir estas rocas y se empiece a formar esta especie de muro, va a impedir que el agua siga entrando por abajo, al menos, recordar que es una altura que supera los 20 metros desde el estero hasta la casa, empezar a reducir ese estero, ese río, ese caudal, y así evitar que el agua siga provocando este hoyo. Entonces, tenemos una maquinaria que se concentra en recibir las rocas que salen justamente de este camión tolva, esparcirlas justamente por el estero, pero aquí lo que sucede es que la retro que está justo al frente no puede seguir arrastrando las ramas y los troncos. Y la única forma que funcione es que la retro que está esparciendo estas piedras, entre comillas, la pueda ir a rescatar, literalmente, Cari. O sea, una retroexcavadora rescatando a la otra. Es bien curioso, ¿ah? No deja de ser particular. No es cierto que una... Bueno, pero da cuenta también de lo blando del terreno y de lo peligroso que resulta hacer las labores en ese lugar. Ahora, hay muchas dudas que nos quedan todavía sin responder. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la casa? ¿Es pérdida total? ¿La casa tiene una estructura que se pueda desplazar? ¿Se puede llevar como en Chiloé cuando se hace una minga? O hay condiciones excepcionales que no las reúne esta casa. Tenemos muchas dudas. Vamos a seguir en vivo con Dani Muñoz a la vuelta de esta pequeña pausa comercial porque está en Yumbel para contarnos todo lo que está pasando con esta casa. Seguimos con Dani, seguimos desplegados en distintos puntos de esta emergencia provocada por el sistema frontal y vamos a estar también con el geólogo Cristian Salazar en los próximos minutos para que nos explique qué pasa con estos socavones que están apareciendo en distintos puntos de la zona centro-sur del país. Pausa muy breve y regresamos con más Contigo en directo. Espérenos.